El Botija Saade, presidente de la clica maleantes republicanos extorsionistas de El Salvador, Marena, asegura que es intrascendente que El Salvador haya pasado de ser el país más violento del mundo a uno de los más seguros de Latinoamérica, ya que según la lógica del Botija, la seguridad no se come. Hay creencias de gente pendeja. No pudieron faltar las reacciones de Cristian Guevara, Alexia Rivas, William Soriano y el presidente de CEPA, Federico Anlicker, a las insólitas declaraciones del Botija Saade, que evidentemente piensa con las nalgas, como todos los gorgojos. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Además, los chambrólogos de la prensa internacional siguen elucubrando e inventando chismesitos y teorías conspirativas sobre el presidente Bukele. Ahora sí se le botaron las canicas. Dicen que el presidente Bukele es el nuevo líder de los mareros. Estos deberían de trabajar en Televisa porque se inventan unos culebrones dignos de la Rosa de Guadalupe. ¡Hijo de puta! Y en los nuegadasos de hoy, el maestro Rochi y los avergers amenazan al presidente Bukele. ¡Tiembla, Bukele! ¡Uy, sí, claro! Además, ya estamos en marzo y Jaime Nuegadito Jr. todavía no ha quitado el arbolito de Navidad. Buenas tardes, amigos, familias. Bueno, les envío un saludo fraterno. Ven que todavía no hemos el espíritu de la Navidad y fin de año. Todavía no termina. ¡Qué bárbaros! ¿Será que Nuegadito quiere evitar la fatiga como su tocayo, Jaimito el Cartero? ¡Es que quiero evitar la fatiga! Y la diputada Elisa Romero de Nuevas Ideas puso en su lugar a la diputada arenera Rosita Romero. ¡Aplauso, por favor! Y la abogada penalista que llamó imbéciles a los salvadoreños. La conclusión a la que he llegado es que no solo somos un país pobre, es que somos un país de ignorantes, de imbéciles. Lanzó un nuevo video con efectos visuales más poderosos que los de Avatar, donde a cada rato enseñaba los tacones. Sin olvidar los efectos de sonido del Abuelo Tlaloc del Cipitío. Me encanta contar historias de mi día a día. Algún día seré escaritora. Mientras tanto, seguiré devolviéndoles la libertad a los encarcelados que cometieron ese imperdonable cariño. ¡Abuelo Tlaloc! Cipitío, ¿cómo estás, mi nieto? Además, te contaré la información calientita de mi demanda en contra del exdiputado Raúl Beltrán Bonilla. ¡Ahora sí viene lo chido! Soy José Valladares, esta y otras noticias se las traemos hoy en esta edición del semanario informativo más entretenido del Internet. Escenario Político 2.0. La mezcla perfecta entre humor, memes e información. La verdad, sin tanta paja. ¡Comenzamos! El presidente de la clica más peligrosa de El Salvador después de la MS-13 y la 18, es decir, Carlos el Botijasade, presidente de Marena, se voló la barda esta semana con sus declaraciones en un programa de televisión, en donde un ciudadano salvadoreño agradecía al presidente Bukele por haber terminado con el cáncer de las maras y por transformar a El Salvador en un país seguro para sus ciudadanos. Pues el Botijasade se encachimbó con el televidente y le dijo básicamente que de nada servía la seguridad porque la seguridad no se come. Yo le voy a preguntar al amigo, mire, usted amigo, el hecho de que tenga más seguridad le ha puesto más billetes en la bolsa, el hecho de que le alcance más la comida, que la canasta básica le baje de precio, no, veja. Entonces, al final la seguridad no se come, al final la seguridad no se come, al final la seguridad no se come, al final la seguridad no se come. ¡Qué hijo de puta! Es evidente que El Botija tiene cabeza de chorlito con este análisis tan pobre y lo peor es que él cree que está diciendo algo inteligente, cuando es la cosa más absurda que ha dicho El Botija. A ver, para El Botija no es importante que los ciudadanos vivamos en un país más seguro, no es importante que vivamos en un país donde los mareros ya no matan a mansalva, donde ya no descuartizan, secuestran, violan o queman a 40 salvadoreños diarios, un país donde los comerciantes ya no le pagan la extorsión a los angelitos del Padre Oliva, un país donde las comunidades viven en libertad y ya no tienen que pagarle a los mareros para entrar a sus propias casas y a sus propias colonias, un país donde los jóvenes y las mujeres ya no son reclutados y secuestrados por los mareros. Todo eso es intrascendente y relevante para El Botija Sade, porque ¿de qué sirve la seguridad si según su lógica eso no le da más billete a la gente y con eso no le alcanza a las personas para comprar la canasta básica? Y mire, esta lógica en sí mismo es estúpida, es alrevesada, porque por supuesto la seguridad en un país trae beneficios e impactos positivos para una sociedad, y sobre todo en un país como El Salvador que estaba gobernado por los mareros. Gracias a las estrategias de seguridad, la gente que pagaba la renta ya no la paga. La gente que vivía en territorios tomados por los mareros ya no tienen que pagar para que no los maten. Los jóvenes y los estudiantes pueden aspirar a un mejor futuro sin que los mareros los maten o los secuestren. Y un montón de ejemplos más en que la seguridad beneficia a la economía familiar, sobre todo en un contexto como El Salvador. Pero estos dundos de Marena, como siempre vivieron en sus burbujitas, ni saben de lo que les hablo. La seguridad, claro, que no soluciona todos los problemas sociales como el encarecimiento de la canasta básica, como la inflación, que es un fenómeno mundial, pero por supuesto e irrefutablemente trae un impacto positivo para que un país pueda salir adelante. Sobre todo los países latinoamericanos, que ha sido la delincuencia, el crimen organizado y la corrupción de sus políticos los que los ha sometido a la miseria y a la pobreza. Por lo tanto, así como 2 más 2 es 4, a mayor seguridad, más desarrollo. Pero no, la lógica del botija es con las nalgas, al revés. Como la de Petro que decía que primero hay que construir las universidades y los mareros que sigan matando. Pues el botija sabe igual, prefiere que los mareros sigan matando y extorsionando, pero según él, allá la gente sí le alcanzaba para comprar la canasta básica, los huevitos y las tortillas. ¿Y de qué servía en un contexto como el salvadoreño en que los mareros lo llegaban a matar o extorsionar si no le daban ese pisto? Por eso Cristian Guevara le ponía al botija. Pregúntenle al amigo presidente de Arena, ¿y muerto de qué le sirve un dólar en la bolsa? ¿Y muerto de qué le sirve un cartón de huevos? Porque él dice que la seguridad no se come. Es que mira esta lógica tan estúpida del botija. No es que él tenga una visión reducida de las cosas. Aunque sí, estos piensan con el sereguete. Pero esto lo dice por dos cosas. Por llevarle la contraria al gobierno, la oposición se atreve a decir que la seguridad no es tan importante para la población. Y número dos, porque los areneros así lo practicaban en sus gobiernos. Ellos nunca le apostaron a la seguridad. Todo fue una pantomima. Ya sabemos que ellos financiaban al terrorismo. Para someter al pueblo no solo a la inseguridad, sino que también a la pobreza y a la miseria. Que no venga a decir el botija que en tiempos de Arena aquí había prosperidad, como decía Portillo Ladra. Será prosperidad para ellos y para sus corruptos. O como decía el chino Flores, que decía que el FMLN nos jacó de la pobreza. Es inaudito que el presidente de Marena diga esto tan quitado de la pena. Es que la ignorancia es atrevida. Y no solo la ignorancia, la desfachatez y el cinismo. Como la periodista Glenda Girón, que llegó a decir al programa dominicano que solamente unos pocos eran los beneficiados con la captura de los mareros. Y hablando de la tal Glenda Girón, corrigiendo, no era periodista del faro, sino que de la chucha gráfica. Y esta semana se hizo la víctima, poniendo que es en la APES, diciendo que la estamos acosando digitalmente solo por desmentirla y exponerla. Hágame usted el favor. No se les puede decir nada a los periodistas, ni evidenciar que están mintiendo, cuando el mismo periodista dominicano las ha huevado. Y supuestamente defienden la libertad de prensa y expresión. No me jodan. Que comas mierda. Pero volviendo a los comentarios ineptos del Botijasá, de los diputados William Soriano y Alexia Rivas, le contestaron y le dieron con todo al pobre del Botijasá. Yo le voy a preguntar al amigo. Mire, y usted, amigo, el hecho de que tenga más seguridad, le ha puesto más billetes en la bolsa. Le ha hecho que le alcance más la comida. Que la canasta básica le baje de precio. No, ¿verdad? Entonces, al final la seguridad no se come. Dice el presidente de Arena que con la seguridad no se puede comer. ¿Cómo explicarle a ese arenero que si un salvadoreño tenía que pagar 100 dólares de renta o absorción al mes, dejaba de llevar alimentos a su casa? ¿Cómo explicarle a ese arenero que los negocios que tenían que pagar 100 o 200 dólares mensuales no podían contratar más salvadoreños? ¿Cómo explicarle que aquellos salvadoreños que entraban y salían de sus colonias y cada vez tenían que pagar el dólar no podían llevar más alimentos a sus hogares? Definitivamente, esos factores están desconectados en la realidad de la gente. Los salvadoreños, gracias al régimen de excepción, ahora pueden transitar libremente. No tienen que salir de sus hogares. Las mujeres ya no son violentadas ni abusadas sexualmente. No tenemos a mujeres llorando porque perdieron a su esposo, a niños llorando porque perdieron a su papá. Gracias a estas medidas, ya en todo lo que va de este año, tenemos 56 días sin homicidios. Y por supuesto que los salvadoreños comen gracias a la seguridad porque pueden ir a vender sus productos en otros municipios, porque pueden llevar cada uno de sus mercaderías a los lugares donde antes los pandilleros en la entrada no solamente les quitaban los productos, sino que en el peor de los escenarios también los asesinaban. Veamos cuántos, por ejemplo, panaderos, murieron porque llegaron a vender el pan en una colonia donde los pandilleros simplemente decidían quién entraba, quién salía. Cuántas personas no salieron después de la campanera porque se durmieron en el bus y no pudieron salir de ese lugar. Tenemos cientos de historias. Y de verdad me llena de profunda indignación saber que todavía existen personas, como el presidente de ARENA, que siguen oponiéndose a la seguridad, que siguen oponiéndose a que los salvadoreños tengan un mejor destino. Vaya babosada. Aplausos, por favor, no me paro porque ando en calzones, pero se merecen un aplauso. También el presidente de CEPA, Federico Anlicker, fue más allá y dijo que estas declaraciones del Botijasade tienen un trasfondo más perverso. Los areneros, como todos sabemos, se enriquecieron de la violencia y de la inseguridad y del luto del pueblo, y por eso se atreven a decir semejantes barrabasadas. Al final la seguridad no se come. Esa afirmación tiene sentido para ARENA porque durante sus gobiernos, la inseguridad que imperaba le generó cuantiosas ganancias a sus empresas. No comían de la seguridad, se hartaban de la seguridad. Recordemos todas esas empresas de seguridad que fueron creadas a costa del sangre del pueblo salvadoreño, que ellos permitieron a toda costa de que la delincuencia subiera. La descalificación de la seguridad que ahora gozan los salvadoreños solo demuestra el retorcido deseo de ARENA del retorno de los tiempos en los que el pueblo estuvo arrodillado ante las pandillas. Causa indignación que tengan ese descaro, esa desfachatez de hablar en ese sentido de la seguridad cuando ellos mismos patrocinaban y financiaban a las pandillas, cuando ellos mismos se lucraban de la sangre y del dolor del pueblo salvadoreño. El intento de desprestigio de las estrategias que posicionan a la nación como la más segura del continente no es un ataque al gobierno del presidente Nayib Bukele, sino contra los salvadoreños que sufrieron en carne propia el embate de los terroristas pandilleros. Vaya, el Botija y su pandilla son la nueva generación arenazi que supuestamente han cambiado. ¿Cuántas veces llevan lavando el chaleco? Son la misma mentalidad de los viejos obtusos de Marena en los cuerpos del Botija, en los cuerpos del Complejo de Esquijote, en los cuerpos del intelectual de Darío Cardona, de la Rosa Romero, la nueva generación arenera que tienen el mismo chip de los escuadroneros de antes, el mismo chip del Chato Vargas, Portillo Cuadra, de Norman Quijano, de Sandión Romero, de la misma escuela que siempre han velado por los intereses de unos pocos empresarios y ahora se la dan de paladines de la justicia en las plenarias los areneros que coman caca. Claro, como ellos siempre han vivido en sus burbujitas, piensan que la seguridad entra en segundo plano. Como ellos y sus familias no eran renteados y asesinados, dicen esta barra basada restando importancia a que nos hayamos convertido en un país seguro gracias al presidente Bukele. Le gusta a quien le guste o no le gusta a quien no le guste. Todos quieren demeritar ese gran logro de Bukele cuando no pueden negar lo evidente. Los hechos son los hechos. El hombre rescató al país de la violencia. Digan lo que digan los fanáticos anti Bukele. Y falta mucho por hacer. Claro que sí. Pero eso no lo pueden negar. Y la nueva generación de areneros ojalá que desaparezcan en el próximo escenario político porque son ratas del mismo piñal cortados con la misma tijera. Las mismas mentes perversas de antes en el cuerpo del botija que coman caca. Que coman mierda. Y hablando de mentes perversas, los presuntos periodistas de medios internacionales anti Bukele, cuyas fuentes son los mamotretos de los mareros del faro, siguen elucubrando historias de Corín Tellado y de La Rosa de Guadalupe en contra del presidente Bukele. Ahora en un medio dicen que hubo una transición de mando. Que el nuevo líder de las maras es el presidente Bukele. Lo único que nos faltaba. Habla de una transición de mando en las altas esferas del crimen organizado. ¿Cómo lo puedo entender? ¿Qué es lo que está pasando en esta transición? Desde el 2019 Bukele negocia con las tres, negocia clandestinamente con las tres pandillas más importantes del Salvador. La Mara Salvatrucha 13 y la Mara 18 que está dividida en dos facciones sureños y revolucionarios. Producto de estas negociaciones clandestinas se abren investigaciones dentro del Salvador conocido como el caso La Catedral. Por eso Bukele destituye a la Corte Constitucional Fiscal General. Pero el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el FBI de Estados Unidos continúan con estas investigaciones. dos de los más altos funcionarios de Bukele, incluso el director de este centro penitenciario que se llama Centro de Confinamiento contra el Terrorismo, están sancionados e investigados por relaciones con el crimen organizado. Además, cabría notar también un hecho que es muy importante y es que Estados Unidos en su momento pide la extradición de 18 líderes pandilleros los cuales Bukele se niega a extraditar, incluso los libera y los protege. Por eso se habla más de una transición de mando, no es el final de la mara salvatrucha, las pantillas van a seguir existiendo, solo que ahora hay un nuevo liderazgo o hay un nuevo jefe que muchos dicen que ese nuevo liderazgo está en manos del bukelismo, es una suerte de mafia incrustada ya en las altas esferas del Estado. Oigan a este chayotero que a saber quién diablos es. La pregunta es cuándo estos presuntos periodistas se interesaban tanto en El Salvador en los gobiernos de Arena y el FMLN donde realmente sucedían lo que están diciendo. En tiempos de Arena y el FMLN los gobiernos co-gobernaban con las maras, eran socios de la mafia, los políticos y los mareros. Por eso nos convertimos en el país más violento del mundo, porque eran patrocinados por los mismos políticos con el mismo dinero del pueblo para que nos mataran. Ahí sí todos los pandilleros eran consentidos con privilegios en las cárceles y ahí nadie decía nada. Ahora que ya no les dan pollito, que tienen que trabajar para comer, que duermen sin cobija, sin almohada, ahí todo el mundo se está quejando que cómo los torturan a los angelitos. Y en los gobiernos de Arena y el FMLN donde dicen que había democracia, el sistema judicial los liberaba a todos, como dice la Claudia Ortiz, a la semana de meterlos presos. Nadie los paraba, hacían y deshacían, hasta eran patrocinados por la OEA, por la ONU, por la CIDH, por la UCA, que romantizaron a los mareros. Y ahora resulta que Bukele los encierra a todos y les quita a todos los privilegios y cuando los hechos dicen que por primera vez se respira paz en este país, es porque Bukele es el nuevo líder de las maras. Hágame usted el favor, oigan la lógica de eso. Cuando hay paz, es porque Bukele es el malo. Cuando aquí habían 50 muertos diarios, no decían nada. Ahí estaba bien que las maras siguieran matando. De verdad, estos chayoteros se inventan unas falacias tan absurdas, lejos de todo de lo que supuestamente están defendiendo. Son igualitos de perversos que los areneros, activistas del crimen. Es que todas estas ONGs y todos estos medios nunca habían estado tan interesados en El Salvador hasta que un presidente de verdad comienza a acabar con ellas. ¿Y saben por qué? Porque se les desmanteló el negocio. ¿Y qué les queda? Mentir. Porque esos son mentirólogos y chambrólogos. Quería actualizarlos sobre mi caso de la demanda en contra del exdiputado Raúl Beltrán Bonilla del PCN. Como ustedes saben, la Cámara reabrió el caso y esta semana tuvimos una audiencia de aportación de pruebas. Mis abogadas y yo que les mando un saludo, presentamos las pruebas en esa audiencia en forma y orden. Y los abogados de este señor en toda la audiencia se dedicaron a hacer alusión a mi orientación sexual. ¿Para qué? Para desviar la atención del delito de difamación de Beltrán contra mí. Mire, comenzaron a decir que ellos tenían fotos de mi Instagram, videos donde yo salía bailando como Betty la Fea, algo que nada que ver con la demanda, nada profesionales. Y lo que querían hacer era intimidarme y como les repito, desviar la atención del delito de difamación sobre que yo tenía una plaza fantasma en la asamblea que fue de lo que me acusó Beltrán Bonilla y es la raíz de esta demanda. Esa es la calumnia que no han podido probar lo contrario. Bueno, esta raza de la Chepe Tuber a su sombra porque tienen ese problema que se les cae la mano. Pues Chepe Tuber, José Valladares, que se la ha picado de honrado, de decente, plaza fantasma de un partido en la asamblea legislativa. 900 bolas mensuales donde José Valladares, la Chepa Tuber. Y este diputado Beltrán Bonilla en las declaraciones ya no tiene el mismo semblante arrogante que tenía cuando era diputado, cuando se creía el San Bergón por tener fuero. Ahora salió haciéndose la víctima que él es periodista, que esto es un juicio dirigido, que él aboga por la libertad de expresión y que no entendía por qué el sistema perdía el tiempo en estas cosas. Bueno, que yo no soy periodista, que la crónica no pertenece a la KL, para que ustedes tengan una muestra de lo que realmente está pasando. Yo no quisiera pensar que este es un juicio dirigido, no lo quisiera pensar, pero el tiempo lo va a decir, que es lo más importante. Yo siempre me detengo el tiempo que es el mejor juez y en materia de justicia tiene que reprenderse bien por la libertad de expresión que les pertenece a la generación como ustedes, por las que habrá que luchar siempre. Yo estoy dispuesto a dar la lucha por la libertad de expresión, de información y de opinión. Entonces hoy estamos en esto, le digo, me da pena que el sistema judicial pierda tiempo con estos casos, me da pena. El sistema judicial tiene cosas más importantes que hacer, pero hay que corresponderle a la justicia y al citatorio. Pues después los señores querían conciliar con unas simples disculpas, a lo cual no accedimos y vamos a la vista pública final el próximo 19 de abril. Lo único que estamos buscando es sentar precedente para que un diputado o una persona que ostenta un puesto de poder no pueda calumniar y pisotear a un ciudadano y quedar impune. Este señor creyó que el fuero le iba a durar para toda la vida, pero ya vimos que no. No sé cuál sea el veredicto y lo que decide el juez, pero hemos hecho la lucha hasta las últimas consecuencias. Pero quedo satisfecho de ver a este señor después de creerse la mamá de Tarzán y el déspota en esas declaraciones en contra de mi persona y ahora llega haciéndose la víctima cabizbajo, bien blandito y ahuevado. ¿Cómo cambia la personalidad de un hombre cuando entra en desesperación? Ojalá se haga justicia y gracias por su apoyo. Es una demanda hecha por una persona del pueblo para reivindicar al pueblo. Comenzando con los golazos de hoy, la diputada Elisa Rosales de Nuevas Ideas le dio una buena zarandeada a la Rosy Romero que llegó un poco desmenechada como siempre a despotricar contra el gobierno. Solo a leer los guiones que le escribe Portillo Cabra y Paolo Núers. Pero Elisa Rosales le dio un chagirazo que la dejó sin ganas de andar regalando venado light. Pero los que realmente vamos al territorio con mucha certeza les puedo decir la población está decepcionada. Se siente defraudada y es que después vienen a decir que van al territorio. Bueno, yo me imagino que la gente del departamento de La Paz ni la conoce ni la ha visto allá. Lo único que han visto que ha ido a dejar es esa botella de venado light. Definitivamente esas no son obras. Lo que se está haciendo ahora son obras de verdad. Estamos llevando el desarrollo local a cada municipio del país. Otro golazo va para el alcalde de San Salvador Mario Durán que dejó callado a la Anabel Belloso. Otra que solo para criticar sirve. Ya estaban criticando la revitalización del centro histórico. Como siempre a los frentudos no les gusta ver ojitos bonitos en cara ajena y solo para destilar veneno sirven. ¿Cómo se está planteando evitar que suceda por ejemplo la gentrificación que es que recuperas los espacios que yo creo que sería ilógico pensar que alguien no quiere que un lugar esté ordenado que esté limpio? Solamente voy a contar a Anabel que me sorprende como siempre. No me deja de sorprender que el FMLN no cambia el chip al día de ahora y luego de sumarse a apoyarlo solo tienen cuestionamientos y han estado dando declaraciones en todas partes y cuestionando sobre este tema. Cuando aseguran que no que ninguna persona va a estar en contra del centro histórico son los primeros que estuvieron en contra del centro histórico y el corazón del Salvador ya que nunca apoyaron recordarles cuando el presidente Nachi Bukele era alcalde de San Salvador fue precisamente el FMLN que nos impidió continuar con la recuperación y revitalización del centro histórico lo digo de primera línea porque fui concejal del presidente de Bukele y me tocó vivir como el bloqueo del FMLN nos atrasó prácticamente tres años. Muchas gracias. y el tercer golazo va para el periodista Natán Baquís que le dio un ultimátum al viejo ganguero de Roy García que llamó hasta perro a Natán pero Natán se cachimbó y le dio 72 horas para retractarse. Señor Roy García yo no le doy a usted una semana le doy 72 horas para que demuestre usted que la declaración que dio aquí en este programa las cosas como son digital el secretario de comunicaciones del partido país el señor Rancés Arias fueron en YSKL 72 horas le doy para que lo demuestre y comenzando con los nuegadasos del maestro Rochi y los abergues amenazaron al presidente Bukele de darle golpe de estado y de tomarse todas las instituciones y de quemar todo qué miedo dan estos teporochos el gobierno ya lo sabe ya lo sabe cómo somos nosotros si a nosotros no se nos cumple vamos a como le digo vamos a dar la lucha donde sea necesario darla cerrar fronteras entradas a la capital las principales calles parar el comercio internacional el aeropuerto todo lo que sea necesario a dar y si por eso ellos creen que van a comenzar una persecución pues nos van a encontrar como nos busquen que les quede bien claro somos el sector que no le tenemos miedo a nadie que les quede bien claro a nadie las principales exigencias son el aumento de la pensión las becas para nuestros hijos los 13 mil camaradas que no hay ingresado y que hay un montón de gente que la metieron los políticos para ganar votos y que nunca nunca pertenecieron a ninguno de los dos sectores óigalos como cajonciños le hacen esos teporochitos otro regalazo va para la Claudita Ortiz que se anda preguntando para quién están arreglando el centro histórico para quién más hija para los salvadoreños para los niños para los turistas para los viejitos esta piensa que para los marcianos para los zopilotes quizás el tema del centro histórico por ejemplo yo no digo que no hay que ordenar el centro histórico pero para quién con qué mirada y el último regalazo va para la abogada penalista que llamó imbéciles a los salvadoreños pues esta semana lanzó un video editado por Quentin Tarantino y dirigido por Pedro Almodóvar y con los efectos de sonido del abuelo Tlaloc de Zipitío vean esta obra de arte tan abstracta que se merece un Oscar la más grande satisfacción de conocer el verdadero amor nos ilusiona y nos hace pensar que nuestros hijos y ellos con los suyos que serían nuestros nietos continuarán nuestro legado hasta agotar el árbol genealógico de nuestro origen yo opté por hacer todo soy ama de casa esposa y mamá también soy periodista y me encanta contar historias de mi día a día algún día seré escritora mientras tanto seguiré devolviéndoles la libertad a los encarcelados que cometieron ese imperdonable crimen crimen de nacer pobres y así termino contándoles que soy de esas que ve casos que nos muestran a los seres humanos como los seres más temibles soy abogada penalista por si se meten en ríos a ver repitemos la repetición me encanta contar historias de mi día a día algún día seré escritora mientras tanto seguiré devolviéndoles la libertad a los encarcelados que cometieron ese imperdonable crimen hasta acá con los golazos y negadazo de don prudencio hasta aquí con esta edición de escenario político 2.0 como siempre te invito a suscribirte a mi canal de youtube y activar la campanita de notificaciones síganme en todas mis redes sociales buscándome como soy jose youtuber en facebook twitter instagram y tiktok puedes preguntar por los productos de don prudencio en mi cuenta de instagram y gracias a los que apoyan a este canal a través de las diferentes plataformas y a través del botón de super gracias gracias a todos ustedes este programa puede seguir produciendo el mejor contenido de la política en internet soy jose valladares y nos vemos en una próxima edición de escenario político 2.0 que se produce desde los legendarios estudios valladares para el mundo mundial hasta la próxima hola good night